Para poder entender cuándo se dañó algo hay que entender cómo era el principio, amén Y dice en la palabra de Dios que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza El hombre era, ¿sabe qué? santo, el hombre era inteligente en su plenitud de inteligencia al 100% Cómo era el hombre que creó Dios vivo espiritualmente, amén Tan perfecto era que era el físico reflejo del Padre Porque Él dijo a mi semejanza Tenía autoridad sobre la creación, tenía dominio sobre circunstancias Tenía, ¿sabe qué? agilidad Era un hombre entendido en el tiempo y lo más importante de todo Era un portador de la gloria de Dios Y ¿sabe qué? era alguien que disfrutaba la intimidad con Dios Todos los días en el huerto como de costumbre el Señor lo visitaba y hablaba con Él ¿Hasta qué? Y esa palabra hasta qué me habla de un punto, me habla de una señal Hasta que el diablo se entrometió Si bien Dios le había dicho, ¿cierto? que del fruto, del bien y del mal no debería comer Sin embargo ellos neciamente comieron Y la gente dice ¿por qué Dios permite cosas malas? Perdóneme ese no era el plan y el diseño de Dios Esa fue la decisión del hombre Fue la decisión del hombre cuando dijo Voy a tomar del fruto, del bien y del mal Hay una simiente de maldad que viene en el corazón del hombre desde la época de Adán Por esa razón el hombre perdió la posición ante Dios Cuando comió del árbol del bien y del mal ¿Sabe qué? se hizo un abismo Que hacía imposible que el hombre se pudiera acercar a Dios Lo primero que le dijo a Dios a Adán ¿Dónde estás? Y no porque Dios no supiera dónde estaba Era porque él tenía un puesto de privilegio y lo había perdido Y lo primero que dice Adán ¿Sabe qué? es que yo sentí miedo y me escondí Empezaron a aparecer las cosas negativas Empezó a aparecer el temor Empezó a aparecer la vergüenza Tuvo que cubrirse ¿Sabe qué? empezó a aparecer el miedo Empezó a aparecer una cantidad de cosas Luego apareció la brujería, la hechicería Luego fue tan perversa la tierra Que Dios dijo estoy hasta aquí Para mí es un chachat Es decir una bola llena de pus Y Dios dijo voy a mandar un diluvio Que se muera el que sea Pero Dios que es tan bueno tuvo misericordia Y entonces apareció Noé Fue un justo y le creyó a Dios Amén Si la paga del pecado es Fuerte ¿Existen los pecados rosaditos bíblicamente? No ¿Existe el jardín infantil del purgatorio? No Al Señor le duele ver que miles de almas Se van a una eternidad sin Cristo ¿Qué hay en el infierno? Escriba conmigo La palabra infierno significa seol La palabra griega de infierno significa hades Significa gema o tártaros Se traduce sabe que como sepulcro, sepultura, profundo, cima, hades Se habla más de 11 veces en el Nuevo Testamento Y muchísimas veces es relatado en el Antiguo Testamento Se refiere el infierno, escriba A una morada después de la muerte Entonces si Dios hizo al hombre eternamente ¿Qué fue lo que apareció? Él dijo si ustedes comen del fruto del bien y del mal Ciertamente Muerte eterna Se refería a eso El infierno queda en el centro de la tierra La Biblia dice en Mateo 25 El infierno fue creado para Satanás y sus demonios En el infierno usted encuentra lo siguiente Cautividad de Efesios 4, 8 Dice que Jesús descendió a las entrañas de la tierra Tomó la cautividad y se la llevó consigo ¿Qué hay en el infierno? Segunda de Pedro 4 Lugar de castigo El tormento es continuo porque recuerdan lo que hicieron en la vida Recuerdan cuando alguien les predicó y cerró su corazón Pensaron después me arrepiento y no tuvieron un tiempo para después Están privadas de la presencia del amor de Dios Hay ausencia de toda felicidad Por eso es un lugar tenebroso Dice densas tinieblas Es perpetuo La Biblia dice que nadie podrá salir del infierno ¿Qué más hay en el infierno? Dice que hay remordimiento por las culpas a causa del pecado De la conciencia Les recuerda cuando hicieron sufrir la gente Y tienen muy claro ¿Cómo murió? ¿Cómo llegaron a ese lugar? ¿Qué pudieron hacer y qué no pudieron hacer? Dice que el gusano que está ahí no muere Es sufrimiento para el alma ¿Cierto? Son los resultados del pecado Así de sencillo El grado de tormento depende también del grado de maldad El grado de tormento se medirá según la culpa Mateo 10.15 Y lo habló Jesús ¿Por cuánto tiempo será el castigo eternamente? Nada en todo el universo Podrá comprar la eternidad Mateo 25.46 Nada podrá comprar la eternidad Que fulano tiene billete Que se arrepienta que ya no le sirve Aquellos irán al castigo eterno Y los justos a la vida eterna ¿Cuántos justos están en este lugar? Job capítulo 7 versículo 9 dice Los que bajan al sepulcro no vuelven a subir Oiga Pero es que estaba a punto Estaba a punto de ir a la iglesia y decirle Si Jesús no pudo mijito Pero es que estaba a punto de arrepentirme Hay gente que dice Mira eso hay que vivir la vida A gozar A gozar Que el mundo se va a acabar No me diga Estos son tiempos donde Dios está utilizando la radio Está utilizando la televisión Está utilizando aún la propia gente en la calle Ayer hubo miles de almas en la plaza de Bolívar Recibiendo a Cristo Este es el tiempo El tiempo de los gentiles se está acabando No es tiempo de perder el tiempo Usa los medios de comunicación para decirle a la gente Dicen religioso Que me importa que me digan religioso Yo no quiero que te vayas para el infierno Todo el dolor del mundo no se compara ¿Sabe con qué? Con el sufrimiento que hay en el infierno La gente que abortó Oiga y la gente dice Si ella abortó Pero el que le dio el billete para que abortara Empezando por el que le hizo ese bebé Empezando por el médico La enfermera La amiga sinvergüenza Que la acompañó La que estuvo donde las brujas La que estuvo ¿Sabe qué? Acolitando una violación Dios tiene anotado absolutamente todo Y dice la palabra del Señor Que cada uno responderá por lo suyo Yo declaro en este tiempo Que el Señor levanta un espíritu de arrepentimiento Sobre la ciudad Hoy declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret Yo y mi casa te serviremos Yo y mi casa te honraremos La palabra de Dios nos enseña Que cuando tú llegas a la vida cristiana Muchos te van a ¿Sabe qué? A señalar Muchos se van a querer apartar de ti Pero dice la palabra del Señor Mi padre, mi madre, mis hermanos Son los que hacen la voluntad de Dios Dice la palabra que si perdiste casa Padre, madre Por causa de Cristo y del Evangelio Recibirás cien veces más Y en este tiempo Estos son tiempos donde declaramos Que Dios te trae restitución Que Dios te trae restitución No serás avergonzada Hay un precio que se pagó Hay una sangre que habla Eres hija, eres heredera La cruz significa Estauros Significa palo, poste, estaca La cruz tenía diferentes formas Como en alguna ocasión le enseñé Forma de más ¿Cierto? Esa forma se llama Inisa Una forma de T Que se llama Conisa Tenía que ser de madera Porque finalmente Iba a ser un altar Amén En esta cruz Era diseñada Para los pecadores Para los que merecían vergüenza Para los que no tenían derecho Hablar Ya habían sido condenados Era usada esa cruz ¿Sabe para qué? Para darle el castigo más duro Que alguien pudiera recibir En la persona que moría En este lugar Tenía que Extender sus brazos Jesús Cuando extiende sus manos El intermediario ¿Sabe qué? Para abrazar A dos pueblos El pueblo de Israel Y el pueblo gentil Dice la Biblia En Efesios Que él rompió La enemistad Que había entre dos pueblos En la cruz Si usted no entiende Que nosotros fuimos beneficiados Por las promesas de Israel Usted está cortando la cruz Padre yo declaro Por el poder del nombre Y de la sangre de Cristo Que bendecimos al pueblo de Israel Y que nos apropiamos De la herencia A través de Cristo el judío El hijo de David El descendiente de Abraham Ese Cristo me dio una bendición Ese Cristo me dijo Que me liberaba de la escasez Me liberaba de la ruina Me liberaba del rechazo Del oprobio Y hacía de mí Un pueblo diferente Él dijo Aquellos que no clamaban por mí Yo le dije aquí estoy Aquellos que no me buscaban Dice Yo me di a conocer a ellos Señor Yo te doy gracias Porque tú eres el Dios sobrenatural Que levantas mi vida Y me permites Dile Señor Me permites Venir delante de ti Dile Señor Y me permites amarte Y me permites honrarte Y me permites exaltarte Dile Señor Gracias por todo lo que tú has hecho En mi vida Y en mi casa Jesús El que Tiende sus brazos Estirados Para alcanzar a todos Pastora A la hechicera de la esquina También Al gobernante malvado También Al que te violó Al que te robó la esposa También Un amor sobrenatural Escuchen El Mashiach Mesías Intermediario de Dios Con los hombres Supongamos que lo tenemos aquí En los hombres Un ejemplo Escúchame bien Era imposible que el hombre Pecador Se acercara a Dios Imposible Porque Dios dice Solamente hay un Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Pero sabe que dice Pero como que no será Si nadie les predica Como hablarán Si no conozco ¿Sabe que dijo un día Dios A Isaías ¿A quién voy a enviar Señor? ¿Sabe que le dijo Isaías? A mí Envíame a mí Hubo un endemoniado Que dice la palabra Que la gente lo miraba Endemoniado Las cadenas Desnudo Rompía las cadenas Y sabe que le dijo Vuelve a tu casa Cuenta Lo que yo hice por ti Los primeros que ven Que tú cambiaste Es tu familia Así no te lo reconozcan El único intermediario Entre Dios Y los hombres Cristo El mensaje de la cruz Tiene que ser predicado Por ti ¿Y sabe algo? Es como si usted y yo Pudiéramos tener acceso Al Padre A través de la cruz La oración Me une a Él La búsqueda Me une a Él La palabra Me une a Él El humillarme Me une a Él A través del poder De su nombre Y su sangre Entonces Los que estaban En el abismo O sea usted y yo Nuestro nombre Estaba ahí Él nos Llevó Y nos sentó En lugares celestiales ¿Cuántos le dicen Amén? ¿Cuántos le dicen Amén? Él nos sentó En lugares celestiales Él nos sentó En lugares De santidad Él te dijo Ya no te llamarán Abandonada Ni tu tierra Desamparada Sino que serás Llamada Mi deleite Y tu tierra Tendrá esposo Y así como un joven Se regocija Con su esposa Si tu Dios Se regocijará Por ti La noche anterior Él tomó La santa cena Y dijo Esta es la sangre Que derramo Por ustedes Para el perdón De los pecados La noche anterior Tomó pan Y lo partió Y dijo Este es mi cuerpo Que entrego Por ustedes Y luego de que Él les enseñó En la Pascua Él es el Cordero Pascual Dice la palabra Que se fue Para el Getsemaní ¿Sabe cómo? Cantando salmos ¿Pudiera usted Irse a morir Cantando? Y dice la palabra Que llegó al Getsemaní Getsemaní Significa Prensa Significa que La oliva principal Iba a ser macerada Y quiero decirle algo Él es el ungido De Dios Lo llevaron Lo azotaron Le consiguieron Testigos falsos Dice que Lo escupieron Dice que Todos salieron Corriendo Y el amigo Dijo No lo conozco Tres veces Y escúcheme Él hubiera podido Decir Hasta aquí Llego No voy más Finalmente Yo no tengo pecados Dice que En el Getsemaní Dijo Padre Si puedes Quita de mí Esta copa Pero que no se haga Mi voluntad Sino La tuya ¿Sabe que me habla eso? Rendición Y dice la palabra Que el que vino Aquí a la cruz Escúcheme bien A morir en esa cruz No fue un hombre Cualquiera El que vino A morir en esa cruz Vino de la siguiente manera Demostrando Número uno El más grande amor De tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su hijo Por eso vino Como rendición Y el mismo Se entregó Pero como obediencia Dice Que Jesucristo Fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios le dio Un nombre Dice que lo exaltó A lo sumo Y le dio un nombre Que está por sobre Todo nombre Nombre ante el cual Se dobla toda rodilla En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiesa que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre En ese lugar El Señor Jesús Fue exaltado En ese lugar Se obtuvo La mayor Victoria Sobre la historia De la humanidad Este fue el campo De batalla En otras palabras Satanás tenía Su derecho El mío Y el de toda La humanidad Pero para poderlo Derrotar Tenía que ser A través de un hombre Tenía que ser A través del justo Tenía que ser A través de alguien Perfecto Y dice la palabra Que el vino En rendición El vino En obediencia El vino En humildad El vino En santidad El vino Como ofrenda Agradable Delante de Dios Esa fue la condición En la que el pasó Herido Rechazado Fue como un sacrificio Diga conmigo Sacrificio Segundo Fue como una ofrenda Dios Valora de la ofrenda Cuando usted la da De corazón Y sabe que hizo Él Dijo Nadie me quita La vida Yo mismo la doy Fue como El intercesor Y sabe que dijo Jesús En la cruz Del calvario Señor Perdónalos Porque no saben Lo que hace Hay un poder Sobrenatural En el sacrificio En ese lugar De castigo Donde el que moría En ese lugar Sabe que no tenía Fuerzas Tenía que estar Desnudo Tenía que pasar Vergüenza Tenía que ser Rechazado Tenía que ser Vituperado El que muriera En ese lugar Era el peor Reo En otras palabras Esa era su condición Y mi condición Y sabe por qué Lo hizo Porque al Señor Le pesa Al Señor Le duele Al Señor Sabe que Le entristece Ver que miles De almas Se van a una eternidad Sin Cristo Él no quería Sabe que Que más almas Bajaran a la eternidad Sin Él Dile Señor Yo te pido En el nombre De Jesús De Nazaret Que el poder De tu nombre Y tu sangre Limpie mi vida Ahí donde está Rama Kende Reme Sonda Rama Shendere Dile Señor Yo te doy Gracias Yo te doy Gracias Por todo lo que Tú has hecho Yo te doy Gracias por tu bondad Y misericordia Yo quiero decirle Que en esa cruz Del Calvario Dice la palabra Que Él Se despojó De todo Para que usted Tuviera todo En esa cruz Del Calvario Tú tomaste Mi enfermedad Para darme Mi sanidad Dice la palabra De Dios Él fue Él fue Molido Por mis pecados El castigo De mi paz Fue sobre Él Y gracias A sus heridas Ya ha sido Sana Toda enfermedad Fue Clamada En la cruz Toda dolencia Fue Clamada En la cruz No tienes Por qué Vivir Del pasado Porque Jesús Borró Todo tu pasado Dice la palabra Que hay poder En la sangre Para limpiarte Para sanarte Para liberarte Estás luchando Con temores Estás luchando Con dudas Estás luchando Con el pasado Estás luchando Con opresiones Ve a la cruz Dice el Señor Que en la cruz Sus pecados Y los míos Fueron cancelados Él clavó Toda la lista Que era adversa Escriba Fui justificada Si a lo mejor Eras culpable Todos éramos culpables Pero en esta cruz Jesús Nos justificó El justo Por los injustos El santo Por los pecadores Escúcheme Qué pasó En la cruz Del Calvario Es el lugar Donde nos dio La victoria Todo decreto Que se levantó Contra tu vida Todo decreto De enfermedad De muerte De hechicería Diga conmigo Se rompe En el nombre De Jesús Todo lo que El enemigo Levantó Contra mi familia Se destruye Escúcheme algo Los brujos Hacen pacto De animales Porque saben Que en la sangre Hay poder La sangre Que se derramó En esa cruz Es un pacto Mayor Por lo cual Yo quiero que usted Levante la mano Y diga conmigo Padre Celestial Hoy declaro Que todo pacto Que se levantó De brujería De hechicería Contra mi casa Contra mi familia Diga conmigo No tiene poder Hoy declaro Por el poder De la sangre De Cristo Que todo plan Del infierno Se tiene que destruir Diga conmigo Hay un pacto Mayor Hay una sangre Mayor Hay un sacrificio Mayor Escrito está Diga conmigo Ya no vivo yo Cristo vive en mi vida Dile Señor Señor yo te doy Gracias por la bendición Que tú me has dado Hoy te pido Moviliza Vamos diga Moviliza Los ejércitos Del cielo Para que rompan Todo estancamiento Todo yugo De opresión Se rompe Prosita rama Diga conmigo Padre celestial Hoy declaramos Lo que dice tu palabra Por el poder De la sangre Que fue derramada En la cruz Diga esa sangre Es la señal De un pacto Esa sangre En esa sangre Está la vida En esa sangre Está el poder Toda maldición Que se vino Contra mi vida Hacia mi finanza Hacia el matrimonio Diga se rompe Maldición Porque escrito está Maldito el que es colgado En un madero Tú tomaste mi maldición Tú cargaste mi maldición Diga soy libre De toda maldición Yo declaro Por el poder Del nombre De aquel que murió En la cruz De aquel que murió En la cruz No es la cruz misma Es el que murió Y resucitó Diga por ese nombre Soy libre De toda maldición Ahora mismo Le hablo a Satanás No tienes poder Contra mis hijos No tienes poder Contra mi casa No tienes poder Contra mi familia Estás destruido Dile Estás debajo De mis pies Cuando yo levante El pan y el vino Estoy anunciando Que hay una sangre Que fue derramada Por mí Una sangre Libre de iniquidad Libre de maldición Libre de pecado Poderosa Para limpiarme De la maldición Ahora mismo Diga me limpio Yo me limpio Con el poder De la sangre En la cruz Del calvario Él habló por mí En la cruz Del calvario Él me restituyó Él me dio Lo que yo había perdido Por lo cual Declaro La gloria del Señor Será manifestada Sobre mi casa El Señor es mi pastor En él nada me falta En delicados pastos Él me hace descansar Él es fiel a sus promesas Es quien quita mis tristezas Y me lleva a su presencia Me envuelve en su amor Tú eres fiel Señor En si pongo mi confianza Nadie se compara a ti Tú eres fiel Tú eres fiel Yo creo en tu palabra Lo que has prometido Tú lo harás El Señor es mi pastor En él nada me falta En delicados pastos Él me hace descansar Tú eres fiel Tú eres fiel En ti pongo mi confianza Nadie se compara a ti Tú eres fiel Señor Yo creo en tu palabra Lo que has prometido Tú lo harás Tú lo harás Tú lo harás Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en tu palabra Tú eres el camino La verdad Y la vida Yo creo en ti Yo creo en tu palabra Tú eres el camino La verdad Y la vida Yo creo en tu palabra Guerra espiritual y liberación La bendición de perdonar La oración abre los cielos El matrimonio y la familia Jesucristo el mejor regalo El ayuno La bendición de nuestros hijos El noviazgo Solicítanos al teléfono que aparece en pantalla